Porque en el momento en que ustedes están pintando, la pintura pasa, es como cuando rotulan algo, pasa el marcador, entonces necesito que por favor, están acá, acá están, a veces alguien les habla y por voltear a ver, se fue y ya me arruinó el trabajo, ya le arruinó el trabajo, entonces el día de hoy van a hacer un individual, este individual por favor, para dentro de 8 días, el objetivo es que lo terminen el día de hoy, para dentro de 8, me lo traen ya con su orillita, así bonito y presentable, porque ya es un trabajo realizado, y ya yo les voy a pedir lo que corresponde para que lo traigan y también lo vengan a hacer acá, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿no? ¿sí comprendieron? entonces la técnica del día de hoy se llama técnica del fósforo, así se llama la técnica, que no se les vaya a olvidar, si se les olvida, acuérdense de los fósforos, entonces ahorita les vamos a pasar los fósforos por mesa, les paso las pinturas y ya iniciamos con la clase no sé, no sé, no sé Gracias.